Años 60 después de Cristo. Britania es un hervidero de rebeliones frente a la arrogancia de Roma. Mientras el gobernador Paulino Suetonio sofoca a una revuelta en la isla de Ánglese, la reina de los sicenos, Boadicea, se dirige a la capital de la provincia romana. Ante la tenaz resistencia del ejército imperial, Boadicea se abre paso a golpe de espada. El grito de libertad de la reina Boadicea recorrió toda Britania. Su valor y arrojo en la batalla la convirtieron en una leyenda que aún perdura.